Comenzamos este noticiero mostrando la tan solicitada solución para que miles de inmigrantes no sean deportados. Nunca antes se había visto tanto interés en buscar la ciudadanía estadounidense y es que, como nos dice nuestra compañera Rosa María Orbach, ya nadie está a salvo de las deportaciones, ni siquiera los residentes legales. Miles de inmigrantes legalizados no les es suficiente ser residentes de este país. Logran la ciudadanía. Les proporciona mayor seguridad en esta época crítica de deportaciones masivas. Pobrecita la gente, que me da tristeza de ver cómo quisieran tener lo que yo he experimentado este día. En esta primer ceremonia de ciudadanía bajo el nuevo gobierno de Trump, faltó el video del mandatario porque aún no está terminado. Esta fue la reacción de Cristian. Para mí no, para mí, mejor no haberlo visto. No, voy a arruinar un poquito el momento, pero no, no salió. Lo importante es que ya eres ciudadano. Sí, lo importante es que eres ciudadano y más para el estudio, para lo que yo quiero ser. Cinco mil personas de diferentes países lograron su sueño realidad, la ciudadanía estadounidense. Todos los que están aquí, hay que ser ciudadanos, que es muy importante para estar aquí en este país. Lorenzo, que nació en Michoacán, que cruzó la frontera en los 70 con 13 hijos y que pudo legalizarse, hoy cumplió el sueño de tener doble ciudadanía. Todos tenemos aquí por un sueño y el mío ahora sí es su realidad. Ser ciudadano es para muchos la meta para obtener beneficios y estadía en el país. Soy Rosa María Orbach, cierre de edición.